Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team. Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato. Código de descuento SEBA para un 5% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad voy a explicar una nueva técnica para FIFA 16 que va a permitirnos aumentar la efectividad en los corners y poder convertir goles mucho más fácil y en forma efectiva. Muy importante para aumentar la efectividad es ejecutar el tiro final con un jugador con buenos valores de tiro. Esto sin duda ayudará mucho y potenciará la efectividad del remate final. Recuerden que pueden seguirme en Twitter. En la descripción del video está el link. Ahí puedo responderles de forma mucho más rápida e inmediata. Además suscribirse al canal de YouTube para estar siempre al tanto de los tutoriales, consejos y demás videos que voy subiendo. Amigos, ¡comencemos! Lo primero que debemos hacer es llamar al segundo jugador con el L2 como figura arriba a la derecha en las opciones del corner. Luego, una vez con la pelota en los pies, y esta es la parte más importante, debemos buscar a nuestro jugador en el borde del área y darle la pelota con un pase potente. Este pase especial es el que realizamos con el botón de configuración de ataque que tenemos como modificador de tiro de calidad. En mi caso uso el R2, entonces debemos apretar el R2 o tiro de calidad que ustedes utilicen más el botón de pase. Debemos utilizar este pase y no el pase común porque este pase es mucho más potente, fuerte y preciso y nos va a permitir ganar tiempo y evitar que no nos salgan a apretar o marcar al jugador con el que vamos a patear el arco. Amigos, me gustaría que este tutorial pase los 250 likes. Depende de ustedes, vamos que los likes son gratuitos. Antes de despedirme, lo dejo con algunos goles que realicé con esta técnica en los corners. Realmente me dio muchísimo resultado. Amigos, esto ha sido todo. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal para que estemos conectados. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales para PlayStation 4, en la descripción del video está el link donde poder comprar juegos y cuentas nuevas con confianza absoluta y entrega inmediata. Amigos, me despido. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!